Puro achileno Manga y anime se ve que el príncipe le afectó tanto que su brazo izquierdo prácticamente colgaba de su cuerpo Se podría decir que de aquí en adelante sufriría de esa terrible lesión Pero bueno, ya todos conocemos la historia Vegeta sería atacado por la espalda por Yairobe Momento que veríamos por primera vez a Vegeta sostener uno de sus hombros Aunque este sería el primero y el único donde el príncipe Sejin sostiene el de lado derecho Hay de aquel que se atreva a lastimar mi cuerpo porque nunca en la vida lo perdonaré Ahora nos saltamos al capítulo 66 de Dragon Ball Z Vegeta venía de tener un combate mortal contra la bestia Rikun Una pelea que dicho sea el paso es de mis favoritas Pero el demoniado Rikun resultó ser ampliamente superior Estuvo a nada de matar a Vegeta de no ser por Gohan y Krillin Pero bueno, el asunto aquí es que su brazo izquierdo de nueva cuenta queda sumamente lastimado Por supuesto que sería la segunda vez que eso sucede Y claro, la primera en ser el brazo izquierdo Por fin ha llegado ese sinvergüenza de Kakaroto Por fin llegó Y aquí nos saltamos al infame capítulo 81 de Dragon Ball Z En mis más recientes videos ya sabrán por qué es uno de los más infames Pero bueno, en resumidas cuentas Vegeta fue vapoleado por Freezer en su segunda forma Lo que le provocó que esa terrible lesión vuelva a resurgir Aún así, cabe decir que dicha escena pasó por breves segundos Dado que escenas posteriores Vegeta sale como si nada Pero eso es imposible Pero uno creería que eso ya sería suficiente Pero no, tenemos la rotura de brazo más épica y recordada por los fanáticos Dragon Ball Z capítulo 135 y 136 Un exquisito Android 18 demostró ser ampliamente superior al príncipe Y prueba de ello es que le destrozaría el brazo con una fenomenal patada Y eso sí que le dolió al príncipe Así le demostró ese grito de dolor intenso Entonces ya teníamos la saga Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Cell ¿Cuál faltaría? Sí, la saga Majin Buu Como quien dice, Toriyama le partió el brazo a Vegeta por partida doble en esta saga Demonios, no puedo creerlo Uno pensaría que ya tuviéramos suficiente Pero incluso la no tan ponderada Dragon Ball GT no podría quedarse sin mostrar a Vegeta Lastimándose el brazo izquierdo Aunque bueno, más que decir que fue el brazo izquierdo Fue su hombro Dado que fue Omega Shenlong quien lo penetró brutalmente con esas espinas Y si hablamos de Dragon Ball GT también debemos hablar de Dragoon Buru Supawa Ahí si la memoria no me falla tendríamos dos roturas de brazo también La primera se dio en la batalla contra Super Salmas y su Susano Perfecto Y por último, seguro la que muchos recuerdan Fue cuando casi da su vida para derrotar a Toppo Inexplicablemente, Vegeta se vuelve a lastimar al brazo izquierdo Cuando el príncipe Saiyajin lo único que hizo fue expulsar todos sus superpoderes Pero bueno, suponemos que debido a todo el castigo que ha recibido a lo largo de toda la serie Ese brazo izquierdo es que la lesión ya parece incurable Hasta tal punto de que aparece sin que la hayan lastimado directamente En fin, Dragon Ball sin Vegeta herido del brazo izquierdo no es Dragon Ball Quizás eso explique por qué las sagas de Bills, de Golden Freezer, de Baby y de Super 17 No fueron las mejores Quizás le faltó ese elemento característico a todas esas sagas de Dragon Ball Pero bueno, Dragon Ball Super aún tiene mucho que darnos Así que esperemos si ese brazo se vuelve a romper XD En fin amigos, ese fue el video por esta ocasión No me quiero ir sin antes agradecerles a mi amigo IbarraArts por la imagen de la miniatura Y si quieren ver imágenes del manga de Dragon Ball Super a color Les recomiendo seguirlo en Twitter Incluso pueden encargarles dibujos como los que ven en pantalla Link directo en la descripción y un comentario fijado Del mismo modo, les recuerdo que para los análisis de Dragon Ball Z Ya estamos con el Super Saiyajin de Goku Y es exclusiva para miembros del canal Una vez miembro, siempre lo serás ¡Por el club! Clic al botón de unirse para más información Dicho lo cual, me despido Chao, chao, bye, bye, cuídese Y que sueñen con Ricardo Milos ¡Adiós, adiós, adiós!